Tu grupo favorito Yo te amo hasta lo infinito, sólido como meteorito, lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura, desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal, y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro vienes no a parar, hombre quien más ama de una hembra Yo te amo hasta lo infinito, sólido como meteorito, lo que siento a más lo van a entender Empecable como la luz, la demencia de mi actitud, te repito nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito, sólido como meteorito, lo que siento a más lo van a entender Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura, desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal, y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro vienes no a parar, hombre quien más ama de una hembra Yo te amo hasta lo infinito, sólido como meteorito, lo que siento a más lo van a entender Empecable como la luz, la demencia de mi actitud, te repito nadie me va a entender Primo, pero dilo, ok, aventura Lo ven superficial como un enigma, que a mi me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado mami mía, yo te añoro y te valoro, más que a mi propia vida Yo, ay Dios, te amo, ay mami yo te amo Yo, ay Dios, te amo, ay mi amor Hasta lo infinito mi amor, hasta lo infinito bebé Quinteressoros Gracias por ver el video.